¿Será posible ganar dinero, generar ingresos con criptomonedas desde nuestro celular o computadora? Sí, sí es posible y en este video te voy a decir cómo tú puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo. En los últimos años, el ecosistema de las criptomonedas ha crecido muchísimo. Vemos a personas literalmente hacerse millonarias en unas cuantas semanas solamente comprando y vendiendo criptomonedas. Cada vez más y más negocios comienzan a aceptar criptos como método de pago y la curiosidad por este nuevo tipo de inversión aumenta todos los días. Ahora, si tú no tienes ni idea de qué son o cómo funcionan las criptomonedas, por aquí te voy a dejar un video que subí hace unos meses al canal, donde justo respondo a esas preguntas de una forma muy, muy sencilla. Pero si tú ya sabes qué son y quieres descubrir cómo ganar dinero con esto, literal, cómo ganar criptomonedas gratis, quédate viendo este video. Pero bueno, vamos directo con lo que nos interesa. La primera forma de ganar dinero con criptomonedas es la más sencilla de todas y es simplemente hacer hold a largo plazo. Esteban, ¿qué significa la palabra hold? No entiendo muy bien. Mira, de forma sencilla para que todos podamos entender, hold simplemente significa comprar criptomonedas y no venderlas hasta que pase mucho, mucho tiempo. Básicamente es comprar y mantener, comprar y guardar, comprar y guardar. Es una visión a largo plazo en las inversiones. Y es que, en mi opinión, las inversiones a largo plazo, cualquier clase de inversión que tenga un enfoque de largo plazo de muchos, muchos años, siempre trae buenos resultados. La paciencia paga muy, muy bien. Y lo podemos ver en las inversiones tradicionales, por ejemplo, en la bolsa de valores a través del S&P 500, donde si tú inviertes durante periodos de 20 años o más, históricamente no habrías perdido dinero, estarías en números verdes. Y con criptomonedas, específicamente con Bitcoin, sucede lo mismo. Vemos que, históricamente, el hecho de comprar y guardar, comprar y mantener, comprar y holdear, comprar y no vender, ha sido una excelente estrategia de inversión. Y, si no me crees, chécate esto. Si tú hubieras invertido en Bitcoin en noviembre del 2015, para noviembre del 2021, 6 años después, tu inversión se habría multiplicado casi por 200, un rendimiento aproximado del 19,500%. Imagínate, una completa locura. Y solo en 6 años. Imagínate la cantidad de dinero que podrías ganar con criptomonedas si holdeas durante 15, 20 o 30 años. Por supuesto que quiero aclarar que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones en criptomonedas son extremadamente riesgosas. Y lo recomendable es que solo inviertas dinero que estés dispuesto a perder. Pero, si tú lo que quieres es ganar dinero con criptomonedas, en mi opinión, este método, holdear y mantener a largo plazo, es la forma, digamos, más segura de hacerlo. Y digo segura entre comillas porque estamos hablando de criptomonedas, no hay nada seguro aquí. Pero, pues, es la forma o es el método más sencillo. En lo personal, yo estoy holdeando a largo plazo la mayoría de las criptomonedas en las que invierto. Principalmente Bitcoin, Ethereum y Solana, que son los proyectos que más me emocionan. Pero, si tú investigas, te vas a dar cuenta que hay cientos. Hay miles de opciones distintas. La mayoría son basura. Son muy pocos los proyectos que valen la pena holdear a largo plazo. Pero, bueno, al final tú eres el que decide y tú eres el que hace la investigación. Eso sí, una recomendación. Si tú vas a comprar criptomonedas y vas a invertir en criptos para holdear a largo plazo, no las dejes guardadas en un exchange. No las dejes guardadas en Binance, en Coinbase o en Bitso. Mejor guárdalas tú. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, a través de una cartera fría. Y si te estás preguntando qué es una cartera fría, es como una USB donde físicamente, por así decirlo, vas a poder tú tener tus criptomonedas en tu poder. No van a estar guardadas en internet con el riesgo de que te hackeen y te las roben. Tú las vas a tener bajo tu resguardo físico. Si no te quieres complicar la existencia, pero al mismo tiempo quieres ganar dinero con criptomonedas, holdear es la opción que más te puede interesar. Y considerando que en unos 15, 20 años la tecnología blockchain y las criptos van a ser nuestro nuevo normal, yo creo que sí nos vamos a ir a la luna. Segunda forma de generar ingresos con criptomonedas, algo con lo que literal vas a poder ganar criptos gratis, hacer staking. Para poder entender lo que es el staking y cómo es que funciona, primero debemos comprender lo que significa una inversión a plazo fijo. Si tú vas a cualquier tipo de banco tradicional en tu ciudad, de esos que te encuentras en todos lados, y llevas algo de dinero para invertir, les dices, no, pues quiero invertir este dinero, tengo 5 mil dólares, 50 mil dólares y los quiero invertir, lo más probable es que te digan, hey, tenemos este pagaré bancario donde tú nos das tu dinero, no lo puedes tocar durante 90 días, durante 6 meses o durante un año, y al final te lo regresamos completo junto con unos intereses, junto con rendimientos, con tus ganancias. El detalle aquí, y lo que debemos entender, es que cuando tú inviertas ese dinero, no lo vas a poder retirar hasta que se cumpla el plazo. Y el staking, de lo que estábamos hablando, es algo muy, muy similar, solo que en lugar de usar dinero normal y un banco tradicional, vamos a estar usando criptomonedas y utilizar el blockchain. Vas a bloquear tus criptos durante un periodo de tiempo determinado y al final te van a regresar tu dinero, tu inversión inicial, junto con tus rendimientos. Por ejemplo, si nos metemos a Binance, que es una de las muchas plataformas que existen para hacer staking, podemos ver que si bloqueamos nuestro Bitcoin durante 60 días, en este caso, podríamos generar un rendimiento más o menos del 8.19% anual al momento de grabar este video. Si tienes Ethereum, por ejemplo, puedes generar hasta un 10.12% de rendimiento anual, bloqueando tu Ethereum durante 120 días. Si somos observadores, nos podemos dar cuenta que la ganancia que vamos a generar, el rendimiento que nos van a dar, depende de dos factores. Número uno, la moneda que estemos bloqueando. Y número dos, durante cuánto tiempo la vamos a bloquear. Ahora, si a ti no te gusta mucho la idea de bloquear tus criptomonedas durante un tiempo, pero al mismo tiempo quieres estar generando intereses con las criptos que ya tienes, quieres estar generando rendimientos y ganando criptos gratis, la alternativa es BlockFi. BlockFi es una plataforma donde tus criptomonedas también van a generar rendimientos, pero sin tener que estar bloqueadas. Por el simple hecho de mantener tus criptos aquí, te van a estar dando criptomonedas gratis. Por ejemplo, si tú mantienes tus Bitcoins en BlockFi, podrás generar hasta un 4% de rendimiento anual. Lo interesante es que te pagan de forma mensual, un ingreso pasivo, por así decirlo, y además puedes retirar tus criptomonedas en el momento que se te antoje. No están bloqueadas. También tenemos otras criptomonedas interesantes. Solana te está pagando un 5% de rendimiento anual. Cardano, un 5.5%, AVAX, un 10% y Matic, un proyecto que me gusta mucho, te está pagando un 11% al año. La verdad, estos rendimientos no están nada, nada mal, considerando que tú no tienes que hacer mucho. Si quieres generar ingresos pasivos y ganar dinero con tus criptomonedas, hacer staking es una excelente opción. Tercer manera de ganar dinero, pools de liquidez. Para que podamos entender esto, primero debemos conocer cómo es que funcionan los exchanges cripto. Un exchange básicamente es un lugar en donde cualquier persona va a poder comprar o vender criptomonedas. Por ejemplo, Binance, Bitso, Coinbase, Kucoin, FTX, etc. Pero tal vez una pregunta que te estés haciendo es, ok, yo entro a estos lugares, entro a estas aplicaciones, estos exchanges, compro criptomonedas, pero ¿de dónde están saliendo? ¿A quién se las estoy comprando? Bueno, esto va a depender del tipo de exchange que estés utilizando, porque hay dos. El primero que te quiero compartir son los exchanges centralizados. Por ejemplo, todos los que te acabo de mencionar, Coinbase, Bitso, Binance. En estos casos es una empresa la que controla todo. El poder está centralizado. Ellos tienen en sus reservas muchas criptomonedas y cada vez que alguien compra dentro de su exchange, bueno, ellos van a agarrar de sus propias reservas la moneda y se la van a entregar al comprador. Esto es muy conveniente porque en teoría nunca se van a quedar sin liquidez, nunca se van a quedar sin criptomonedas. Siempre que quieras comprar, ellos van a tener en sus reservas y te las van a entregar. Ahora, existen otros tipos de exchanges. Los exchanges descentralizados, donde no hay ninguna empresa detrás. El problema es que como no hay ninguna empresa detrás, no existen las reservas como tal. ¿Cuál es la solución? La comunidad. Personas como tú y como yo, los mismos usuarios, somos los que proveemos, somos los que damos la liquidez. Podremos bloquear nuestras criptomonedas en las reservas del exchange a cambio de una rentabilidad. Vamos a poder ganar dinero con esto. Importante, esta fue una explicación sencilla para que todos podamos entender. Claro que me podría meter y hacer todo esto más complejo, pero no tiene sentido. Aunque entendamos cómo es que podemos ganar dinero con esto, es suficiente. Eso sí, te quiero advertir, no todo es bonito, existe su riesgo. Digo, estamos hablando de criptomonedas, pero si estás dispuesto a hacerlo, podrías generar ingresos con eso. Cuarta forma de ganar dinero con criptos, haz trading de criptomonedas. El trading básicamente es comprar algo barato y cuando el precio suba, vender. El trading se apalanca mucho, se apoya mucho del análisis técnico, estar analizando gráficas en la computadora, tendencias, modelos, etc. Y sí, hay personas que ganan muchísimo dinero haciendo esto. Y cómo funciona esto es, primero, escoger un par de monedas, por ejemplo, Bitcoin y dólar. Después, analizas su gráfica, aplicas los modelos que consideres. Y si dices, no, pues si compro ahorita, de acuerdo con mis predicciones, el precio va a subir. Entonces, compro ahorita y vendo cuando se cumpla mi predicción. Así es más o menos como se gana dinero haciendo trading de criptomonedas. Otra vez, estoy sobresimplificando para que todos entendamos. Es más complejo, te tienes que educar mucho para poder ganar dinero, pero es una alternativa. Yo personalmente creo que esta no es la mejor manera de ganar dinero con criptomonedas. Claro que se puede, claro que es posible, claro que puede ser rentable. Pero yo no lo hago porque sé que históricamente hasta los traders profesionales terminan perdiendo dinero. Entonces, si hasta los mejores pierden dinero a largo plazo, ¿qué podemos esperar tú y yo, simples mortales? Con esto no estoy diciendo que hacer trading sea una porquería. No, por algo está en este video de cómo ganar dinero con criptomonedas. Se puede hacer dinero, pero siempre y cuando te eduques y aprendas antes de comenzar con todo este show. Eso sí, cuidado con los estafadores porque allá afuera te vas a encontrar con miles de cursos para hacer trading de criptomonedas y hacerte millonario, que son estafa. Entonces, ten mucho cuidado, ten cuidado de quién aprendes y solo siga a personas que realmente tengan resultados. Y resultados reales porque igual hay muchos estafadores que te dicen, mira, yo he ganado mucho dinero con trading, compra mi curso. Y la realidad es que es una fotografía editada. Por último, pero no menos importante, quinta forma de ganar dinero con criptos, minar criptomonedas. Minar es la forma en la que, entre comillas, se crean nuevas criptomonedas. Y es que ciertas criptomonedas funcionan bajo el sistema de proof of work o prueba de trabajo, donde con poder computacional se van a resolver problemas matemáticos y al resolver problemas matemáticos se van a crear nuevas monedas. Lo que te va a interesar es que si tú eres la persona que aportó ese poder computacional para poder resolver un problema, a ti te van a premiar con esas criptomonedas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú puedes aportar poder computacional? Puedes usar ASICS, por ejemplo, que son máquinas específicamente creadas para minar criptomonedas. Puedes usar RIGS de minería, donde con tarjetas gráficas estás resolviendo esos problemas matemáticos. O incluso, con tu misma computadora, puedes comenzar a minar criptos. Sí, hasta ahora todo muy cool, todo muy bonito. Pero, te repito, estos problemas matemáticos son muy, muy difíciles de resolver. Es por eso que la mayoría de las personas opta por juntarse, entre todos juntar todo su poder computacional en algo llamado pools de minería. Y bueno, así es mucho más sencillo resolver estos problemas entre todos. Cuando se da el premio, cuando se dan las criptomonedas, bueno, se reparten de forma proporcional. Si tú aportaste mucho poder computacional a este pool de minería, a ti te va a tocar un poquito más de las criptomonedas. Si tú aportaste muy poco, porque tal vez solamente lo haces con una laptop, te va a tocar el premio, pero mucho menor. Si tú quieres ganar dinero de esta forma, sin problemas, lo puedes hacer desde casa. Solo considera tres cosas. Número uno, el precio de la electricidad en tu ciudad. Número dos, el precio del equipo que vas a estar utilizando para minar. Y número tres, el precio de la criptomoneda que estés minando. Porque, muchas veces, dependiendo de la cripto que escojas, va a ser la ganancia que podrías obtener. Si quieres que haga un video específico, hablando a profundidad sobre alguna de las opciones que te compartí en este video, déjamelo en los comentarios y el comentario con más likes es el video que voy a hacer. Si esta información te fue útil, bueno, ayúdame suscribiéndote, reventando ese botón de like para vencer al algoritmo. No olvides que a todas las personas que viven en México les estoy regalando una acción de la bolsa de olores completamente gratis. Toda la información abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video. Te portas bien. Te portas bien.